Regresamos en Casa con Telemundo y vamos a recuperar la comunicación con Charlie Masso porque son 40 años de carrera con éxito, que se dicen fácil, pero es un trabajo muy, muy, muy duro. Y ahí estamos porque tenemos que saber, Charlie, por favor, ¿cuándo es ese concierto para celebrarte esa trayectoria tan impresionante? Muchas gracias, chicos. Les envío un abrazo a ustedes y a todo el público. Esto va a ser el 19 de junio a través de ticketswix.com. Es un concierto dedicado al amor. Lo hice porque en el 2001 grabé un disco llamado Tributo al Príncipe en homenaje al Príncipe de la canción y nunca pude hacer ese trabajo en tarima. Así que para celebrar mis 40 años, este es mi regalo y para todo el público. 19 de junio, ticketswix.com. Lo ven en su computadora, en su móvil, en la intimidad de su hogar. Estamos en la semana última de preventa. Así que ya pueden acceder a sus boletos y comprar la venta, la compra, el boleto directo al concierto. Oye, parece súper bien, Charlie, muchas gracias. También estábamos hablando de Joel Pimentel, acaba de salirse de CNCO. Tú conoces algo de los boy bands. Así que te pregunto, ¿qué consejos le darías a este nuevo cantante solista y también a los miembros de la agrupación que ahora se quedaron sin uno de sus más fuertes? Bueno, pues, mis mejores deseos. Esto es una carrera, como decimos, de largo alcance. Y hay que, pues, seguir siempre proponiendo. Hay veces que las cosas salen bien, hay veces que las cosas no tan bien. Hay que reacomodarse y plantearse siempre nuevos retos que te permitan seguir creciendo como artista. Y el al favor del público, la suerte, la bendición de las estrellas y todas las cosas que el universo te pueda ofrecer para continuar haciendo tu arte. Qué bonito. Muchísimas gracias, Charlie, por ese consejo tan bonito, porque además a vos te fue bien. Y la verdad es que lo último que nos queda preguntarte, pensando precisamente en menudo, es, ¿cuál crees que haya sido el legado de ustedes? Yo creo que al final del camino, el poder ser parte de las historias que cada una de esas personas guardan en el corazón y que se construyeron a través de, pues, muchas anécdotas que tenían una relación directa con la música. La canción, la música, el sentimiento siempre tienen una correlación. Así que no creo que haya otro artista en el mundo que tenga una fanaticada tan fiel como la nuestra y les agradezco por su favor que me ha permitido estar aquí 40 años. Gracias a ti, Charlie. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Charlie. Éxitos en este concierto. Gracias. Ya lo saben, el 19 de junio no se lo pueden perder. Además que es un homenaje al príncipe de la canción. Claro, José, José. Que lo disfrutamos siempre. Gracias.